¿Qué es el conflicto de competencia? Las competencias que ha hecho la constitución política. Hay varios tipos de conflictos de competencia. Hay los conflictos positivos. Y es cuando un órgano, cuando ejerce una competencia, digamos, usurpa o invade competencias de otro órgano. Los conflictos de competencia negativos. Es cuando ninguno de los órganos quiere asumir una competencia porque todos se le daban las manos. Hay un tercer tipo de conflicto de competencia que ocurre cuando un órgano ejerce su competencia dentro de los marcos legales o constitucionales, pero menoscaba la competencia del otro. Que es un poco lo que aquí está en cuestión. A ver, en este caso, el 113 de la Constitución le otorga la facultad al Congreso de la República para declarar la vacancia. Es una competencia constitucional. Pero el tema es que aquí no está claro que se entiende por permanente incapacidad moral, que está en el inciso 2 del artículo 113. Entonces, cuando el Congreso quiere ejercer esa competencia, estaría menoscabando, estaría afectando la competencia del presidente de la República de ejercer su mandato, de ejercer sus competencias. Entonces, se llama un conflicto de competencia por menoscabo. Entonces, esto es lo que estaría haciendo materia de discusión, materia de análisis por el Tribunal Constitucional. Entonces, el Tribunal Constitucional lo que aquí tiene que preguntarse es si el Congreso de la República está ejerciendo la competencia, la facultad de decretar la vacancia, de acuerdo a lo establecido por el artículo 113, inciso 2 de la Constitución. Cuando un órgano, un juez, una sala o el Tribunal Constitucional admite la demanda, lo que está reconociendo es que los requisitos de forma han sido cumplidos y se va a ingresar al fondo del asunto. El Tribunal pudo haber dicho, pudo haber tenido otras respuestas, declaró inadmisible la demanda, falta algún requisito, algún recaudo, ¿no es cierto? Oye, subsana determinado aspecto y faltó una copia, oye, esta firma no está clara. Cuando dice admito, el admisorio, ¿qué significa? Se ha cumplido con los requisitos mínimos. Vamos a ingresar al fondo. En concreto, ¿qué significa? Que hay una relación procesal. Sobre la cautelar. La cautelar es parte de este proceso. La cautelar no es otra cosa que es una demanda, una demanda más chiquita, donde el demandante, en este caso el gobierno, le dice al tribunal, oye, tribunal, mientras tú te pronuncias sobre el fondo, ordena que todo se congele. La idea es congelar la situación, congelar, digamos, el hecho lesivo, que en este caso sería la inminencia de una declaratoria de vacancia, hasta que el tribunal se pronuncie sobre el fondo. En realidad, el objetivo de la cautelar es asegurar el cumplimiento de la sentencia. Entonces, lo que aquí el gobierno o el procurador del Ministerio de Justicia ha pedido es, o le pidió al tribunal es que le ordena al Congreso que suspenda, suspenda, congele este proceso que ya se ha iniciado, ¿no es cierto? Lo que ha hecho el tribunal es decir, es pronunciarse y rechazar, desestimar ese pedido, porque evalúa que no hay un peligro, ¿no? O sea, no, la cautelar, básicamente lo que, digamos, la finalidad de la cautelar es cuando hay el peligro de que la violación pueda volverse irreversible, ¿no? Y por eso hay requisitos, no tiene que haber una apariencia de derecho, tiene que haber un peligro en la demora, ¿no? Y deberíamos estar ante una medida que sea realmente adecuada. Lo que ha estimado el tribunal o los magistrados es que no es necesario acá, que, por, digamos, por lo que se ha visto en este último tiempo en la prensa, ya no se contaría con el número de votos para hacerlo, ¿no? Entonces, lo que ha hecho es, rechaza la cautelar y va a ingresar al fondo, ¿no es cierto? Yo supongo que va a llamar a ambas partes, va a fijar una fecha de audiencia, va a escuchar ambas partes y se va a pronunciar sobre el fondo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en Vivo.